Pues bueno, gente hermosa, ¿qué creen? Sí, se le acabó la batería a la cámara. De hecho, pues, ya no quiere prender. Grabamos demasiado, hay mucho material. Yo los sigo invitando a que vengan, a que conozcan todo esto. Preferentemente vengan entre semana. Esperen la parte número 2 y nosotros vamos a regresar y vamos a seguir grabando. Muchas gracias, muchas gracias por el video. Yo soy el payaso Cailitos, el payaso guapo de Puebla. Adiós. Ah, espérenme. ¿No saben qué es esto? No, pues son besitos en spray. Muy buenas tardes, soy el Teniente Mendoza, perteneciente al Cuerpo de Policía Militar. Ok. Sí, en ese stand vas a conocer, pues ahora sí, lo que es el equipo de protección corporal, de la Policía Militar, que consta de espindilleras, musleras, protección genital, chaleco, coderas y antebrazos. Así como sus accesorios, que consta, casco, escudo, bolete, que está por aquel lado, su máscara antigas, sus guantes antiderrapantes. Ahora, debido al incremento de la mujer en la Policía Militar, el equipo de protección corporal ha tenido varios cambios para la adaptación de la fisionomía de la mujer. Claro. También tenemos, o constamos, de compañías de minimas conófilos, las cuales reciben un adiestramiento de cinco especialidades, que es detección de explosivos, detección de nervantes, búsqueda de rescate, rastreo, guardia y protección. Ok. Vamos por acá. Tenemos cinco especialidades de adiestramiento canino, que es guardia y protección, búsqueda de rescate, detección de nervantes, detección de explosivos y lo que es rastreo. En cada una de las especialidades, de acuerdo al olfato de nuestro perro, es donde se le va dando el adiestramiento. En cuestión a detección y localización de nervantes y de explosivos, se le sensibiliza el olfato, con el tiempo lo van desarrollando hasta que ellos pueden localizarlo en un lugar oculto. Ok. En cuestión a guardia y protección, el perro es adiestrado para proteger, vigilar y custodiar desde una persona hasta una instalación. En cuestión a la especialidad de rastreo, es una búsqueda específica mediante objetos u prendas que estén relacionadas con la persona a buscar. En cuestión a búsqueda y rescate, es una especialidad, que es la número cinco, es cuando se complementa el plan de N3C, que es el apoyo humanitario para el rescate de personas bajo escombros por desastres naturales. Ok. Tengo una preguntota. ¿Los perros que adiestran son pastor belga o algún perro en especial? Es pastor belga malinois y pastor alemán. Ambos son muy ágiles, veloces. Entonces, en cuestión al pastor belga malinois es un poco más resistente a cambios climáticos y atmosféricos. Ok. Este, pues bueno, nosotros seguimos invitando a la gente para que vengan, para que conozcan un poquito de lo que tienen aquí en los diferentes stands. Y se los repito y en todos los videos se los voy a estar diciendo, realmente la gente que está aquí, vean, preparada, gente que bueno está, te reciben con una gran sonrisa. Y pues bueno, siempre son muy atentos y muy amables. Vamos a seguir en otros stands y acompáñenme amigos. Aquí vamos a ver el adiestramiento de los cachorros a partir de cuatro meses de edad. Nosotros dentro de las ciudades de policía militar lo que requerimos de un cachorro dentro de la socialización para posteriormente sea un perro operativo y pueda servirnos en cualquier tipo de escenario es, en primera instancia, que tenga una buena condición física y una excelente obediencia. Pues bueno, gente, ahora nosotros nos encontramos en lo que es el domo del centenario de la Constitución. ¿Es correcto, amigo? Sí, así es, amigo. Bienvenidos al domo de los 100 años de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo me llamo Noé Felipe Sarmiento Pérez. Ok. Bueno, pues vamos a pasar al domo. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Entonces, antes que nada, tengo que decirle a toda la gente que estamos en el año 2017 y, pues bueno, se está festejando lo que es el centenario de la Constitución Política, ¿verdad? Así es, efectivamente. ¿Aquí podemos apreciar qué? Más que nada, aquí van a poder apreciar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante representaciones o facsimiles, como lo llamamos. La primera Constitución la afirmó lo que vendría siendo, se le llaman los Sentimientos de la Nación, y la crea un señor que se llama José María Morelos y Pavón, que su verdadero nombre es Joseph María Morelos Teclo Pérez y Pavón. Ya, pues, la isla es en lo que vendría siendo la iglesia de Chilpancingo Guerrero, como ahí se puede mostrar. El señor Juan Epomuceno le está dando lectura, mientras están en escuchar a las demás personas. Se dice, esa imagen más que nada, es mediante, se da la lectura, acabaron de hacer una misa en la iglesia, ¿verdad? La imagen que se puede observar a lo lejos, que es una silla vacía, menciona que era preparada para José María Morelos y Pavón, más sin encambio, él lo rechaza, diciendo que es el Espíritu Santo el que va a ocupar ese lugar, mediante lo que es la lectura de Juan Epomuceno, que menciona a la letra lo que es José María Morelos y Pavón. Ese lugar es para Dios nuestro Señor, que va a ser fiel testigo de la lectura de los Sentimientos de la Nación. Claro. Efectivamente. Y esta es la iglesia, más que nada, de Santa María de la Asunción, donde se da la lectura a lo que es los Sentimientos de la Nación. Acá hay un dato muy importante que es muy poco conocida, esta bandera, que es conocida como lo que es el doliente de Hidalgo, que surgió con José María Cos, que la llevó con un regimiento que se llamó el Regimiento de la Muerte. Pasamos por diferentes constituciones, ¿verdad? Hasta llegar a la de 1917, que es nuestra actual constitución política, que la firma un señor que era Venustiano Carranza Garza, que era presidente en ese entonces, y él nació en Coahuila y falleció aquí en Tlaxcalal, Tongo, Puebla. Efectivamente. Ya ahí se ve al fondo lo que es la imagen del Teatro de la República en Querétaro, donde fue dada lectura a lo que es nuestra constitución política de 1917, que fue firmada el 5 de febrero. Así es. Aquí vamos a poder también apreciar diferentes piezas, ¿verdad? Así como imágenes revolucionarias de José María Morales y Pavón, entre otros personajes, como el general Joaquín Amaro. El general Joaquín Amaro es, se podría decir, que es el que profesionaliza a nuestro ejército mexicano, creando la Escuela Superior de Guerra. Sí, que ya es un poco más especializada para darles mayor categoría en lo que vendrían siendo nuestros estudios, también pasando por lo que es la creación del ejército mexicano en el 1913, el 19 de febrero, cuando causamos alta como ejército constitucionalista. En 1937, se causamos baja como Secretaría de Guerra y Marina y alta como Secretaría de la Defensa Nacional, porque se avecinaba lo que vendría siendo la Segunda Guerra Mundial. Así es. Ya vendría siendo la evolución. En 1945, también vamos a poder apreciar esa imagen del Escuadrón Aéreo 201, que participó en la Segunda Guerra Mundial, con lo que vendría siendo su participación en las islas de las Filipinas, en Luzón. Ellos participaron contra un general que era conocido como el general Tigre, era apellidado, su apellido, perdón, era el general Yamashita. Ok. Sí. Hasta la actualidad, ya que tenemos nuestros nuevos retos, nuestra equidad de género de hombres y mujeres, como un hombre puede saltar de un avión, tanto como una mujer, pueden hacer los diferentes cursos y especialidades en el ejército, así como en todos nuestros planteles militares. Hay una bandera muy peculiar que les quiero mostrar. Vamos para allá. Que vendría siendo la de José María Morelos y Pavón, que tiene un escrito en lo que vendría siendo en latín, que ahí la vamos a poder observar, ¿verdad? En esta bandera, prácticamente, tiene unas letras que son en latín, que dice que con los ojos y las garras siempre hasta la victoria. La corona está separada de lo que vendría siendo la cabeza del águila, que es la separación de lo que es el Imperio Español con el pueblo mexicano, ¿verdad? El puente, recordemos que es un símbolo de sabiduría en esas épocas. Unum significa la Unión Americana y los nopales y el águila es ya más que nada histórico, porque es la representación de la señal divina que le dieron al pueblo de Aztlán, el dios Huitzilopochtli, que decía donde vieran un águila devorando una serpiente, ahí van a fundar la gran Tenochtitlán, que fue reconocida hasta el año de 1519, por lo que vendría siendo Hernán Cortés, y en 1521 se da la colonización. ¿Sí? Ok, sí. También vamos a poder observar el traje de lo que vendría siendo un soldado del Ejército Federal. El Ejército Federal, cabe mencionar, disculpe, de que ese traje fue utilizado por un soldado, como ya lo habían mencionado, del Ejército Federal, mas sin encambio era comandado por el presidente Porfirio Díaz Mori, que duró más de 30 años en el poder, ¿verdad? Cabe mencionar que ese presidente trajo lo que vendría siendo fábricas de Francia, Liverpool, también trajo telégrafos, la luz, entre otras cosas. Él nos puso a primer lugar económicamente a nivel internacional, y él creó bellas artes, entre otras cosas. Ok. ¿Alguna duda que tenga? No, este, pues bueno, nosotros seguimos invitando a toda la gente que está viendo este video para que vengan, para que conozcan un poquito de lo que hay. Yo se los he dicho, en todos los stands hay gente muy amable, digo, hoy no fue la excepción, digo, realmente unas personas muy preparadas, y pues bueno, no les están mintiendo en nada, todo lo que el joven dijo, pues es real, no está inventando nada, desde nada. ¿Verdad? Joven Sarmiento, un gustazo, mi nombre es Cailitos, y este, pues, muchas gracias. Gracias, y para todas las personas, sean bienvenidas y con mucho gusto se les va a atender, ¿verdad? Un dato muy importante, o que no se menciona mucho, es el verdadero nombre de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo es Miguel Antonio Gregorio Hidalgo Cosilla Gallaga, mandarte Villa, señor. Guau. Con mucho gusto se les va a poder atender y explicar o aclarar todo eso. Pues bueno, este, muchas gracias a toda la gente que está viendo el video, y este, pues bueno, nosotros les repitemos, seguimos invitando a la gente, y de verdad, acercan, se vale la pena venir, conocer, y empaparse de toda la historia que, pues bueno, nos rodea a nosotros como mexicanos. Bueno, gente, hermosa, nosotros ahora estamos en el módulo de nuevas tecnologías, aquí ubicado, bueno, en lo que es la exposición de las Fuerzas Armadas, y pues bueno, esto que tengo aquí puesto es un traje antibombas, es correcto. ¿Cuánto pesa el traje completo? Ahorita yo no lo tengo completo, pero completo, ¿cuánto pesa? 41 kilos. 41 kilos. Y me comentaba el joven que solamente el casco pesa 6 kilos 400. 6 kilos 500. 6 kilos 500. Quiero suponer que, bueno, tanto peso y todo es porque viene súper blindado este traje. Pues sí, tiene, está comprobado 700 gramos de C4, que dura, que puede soportar el traje. Ok. Y el cuerpo humano. Ok. Porque el traje puede aguantar más, pero ya nuestro organismo ya no, por las ondas expansivas. Wow, fíjate, eso es un dato muy interesante, ¿no? Dijeran por ahí, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Además, si hace calor, tienes que ponerte primero el traje antico refrigerante para que tu cuerpo se refresque. Y puedas apuntar las altas temperaturas. Ok. También cabe mencionar que aquí en este stand son los únicos que tienen, bueno, un robot con unas cámaras, que es el que ocupan para desactivar artículos explosivos, para que no esté en riesgo la vida de ellos, que son, bueno, personal de las personas que, bueno, desactivan bombas ustedes, ¿verdad? Nosotros somos una unidad especial de desactivación de artefactos explosivos. Ok. Ese robot lo tienen a la vista de toda la gente. Los invito a que vengan ustedes entre semana. Preferentemente no vengan viernes, sábado o domingo, porque hay muchísima gente. Nosotros ya venimos y realmente ni siquiera pudimos grabar. Ahorita, pues, bueno, estamos grabando en día miércoles. Pero, pues, sí, realmente toda la gente que está aquí, digo, está muy preparada, muy amable. Y pueden ver allá el robot. ¿Bajo el casco? Sí. ¿Está empezando? Ah, está empezando. ¡Suscríbete al canal!